Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, pues el día de hoy nos encontramos con el Dr. Ignacio Sada. ¿Cómo se encuentra? Pues hombre, muy contento, muy sorprendido por la receptividad que ha tenido la propuesta, la oportunidad de poder tenerlos a todas y a todos aquí, compañeros ustedes de prensa que nos ayudan a difundir el trabajo que hacemos. Muy emocionado porque el poder anunciar o destapar una pareja protagónica, que ya sabemos que en este medio siempre hay rumores y hay esto y el otro, pero yo creo que siempre es importante reafirmar, confirmar a una pareja que tiene una responsabilidad sumamente importante, que es, pues hombre, digo, liderar desde el punto de vista actoral y encabezar este elenco que estamos tratando de conformar de la mejor manera posible, hablando aquí de Eva Sedeña y de Sedeño y de Damián Cepeda. De David Cepeda, así es. ¿Y por qué esta novela de Amar? ¿De qué va a tratar un poco? No, gracias. Esta novela, pues llegó, como algunos de ustedes saben, de una manera circunstancial al haber, pues, atravesado, sufrido y, pues hombre, este terrible suceso que fue la partida de Nicandro. Este novela es un proyecto que ya Nicandro venía preparando y trabajando. Sin embargo, de alguna manera, pues, la empresa tuvo a bien confiarnos la responsabilidad de darle continuidad a este trabajo que, repito, ya se venía, de alguna manera, echando a andar. Y eso, pues hombre, digo, a título personal, para mí ha sido motivo de mucha emoción, de mucha responsabilidad y de, pues hombre, digo, de un compromiso muy grande porque, si bien, pues, Nicandro tenía una forma muy particular de hacer sus cosas y por muy particular quiero decir que era una persona, pues, que siempre trató de dar lo mejor y más para que el público gozara de sus productos. Entonces, pues, el reto es grande, es importante, es una historia que tiene un nivel de complejidad para producción importante, es una historia que pasa en el mar, es una historia que pasa en un puerto pesquero, melodrama tradicional apto para todo público y, bueno, pues, eso siempre nos ayuda, digo, nos obliga o nos lleva a tratar de luchar, pues, con las adversidades que se vayan presentando en todos los órganos, ¿no? Desde luego. A ver, yo quisiera hacerle una pregunta. Dígame, sí. Por ejemplo, ok, esto sería como un homenaje también a Nicandro, en este caso, la novela. Y, número dos, él ya había dejado instrucciones de quiénes podrían ser los protagonistas o es totalmente... Bueno, no, lo del homenaje, pues, yo creo que estará implícito, es obligado, yo creo, ¿no? Dado que es un proyecto, pues, que yo heredo de parte de él y de sus hermanos, él le echó los ojos, ¿no? Respondiendo a la otra pregunta, yo creo que sí había una idea general de producción. En esto quiero ser muy cuidadoso porque, si bien al momento de conferirnos la realización del proyecto, pues, cada productor, como a veces digo, tenemos nuestra visión muy particular de las cosas. Sin desacreditar, por supuesto, mal haría yo, pues, a lo mejor, algunos pasos que Nicandro, de una manera un tanto cuanto efímera con respecto al proyecto, ya se hubieran dado, pues, rescatamos lo mejor, ¿no?, de cosas que sí podrían ayudarnos a darle solidez al producto. Y otras, pues, ya nos tocó a nosotros, pues, buscar y a nuestra, darle nuestra propia identidad al proyecto, ¿no? Este, siempre siendo, pues, obviamente congruentes con cada uno de los personajes, ¿no? Cierto, es como dicen que Davidia, más o menos, este, Nic le había echado el ojo. La verdad es que la decisión no fue fincada en que Nicandro le hubiera echado el ojo, simplemente, pues, era una muy buena carta, oye, ¿por qué no, no? A eso me refiero con tomar algunas propuestas que ya Nic le había echado ahí el anzuelo. Y, este, y como eso, pues, hay algunas otras cosas en términos de valores de producción, en fin, que hemos tratado de ser respetuosos con esa, pues, con esas ideas, ¿no? Claro. Y la pregunta, bueno, que empiezan las clavaciones en septiembre 25, pero ¿qué fechas que ya podemos ver en el canal de las 6? No, empezamos el 30 de septiembre, lunes 30, a grabar, y estaremos al aire, si todo sale bien, a partir del lunes 10 de febrero del 2025. Para terminar, ¿alguna esto de qué trata la historia? Porque va a tener paisajes maravillosos en ahí. Bueno, es una historia, como lo comentaba, que es un melodrama tradicional. ¿De qué trata? Pues, es esta mujer, en este caso, que es estrella, Eva Sedeño, que por una circunstancia que se presenta, si no se las voy a espolear, ella se ve obligada a regresar a su pueblo. Y ahí es donde va a conocer a este hombre bueno, pescador, un hombre, por demás, defensor de las causas nobles, que es Fabián, la vicepeda. Y, bueno, ahí empezamos a contar esta historia. Ella trae su bagaje de vida, él también. Y ahí es donde empieza, pues, a, de alguna manera, sembrarse esta semilla, ¿no? Que en el mundo de la historia, pues, obviamente aparecerá el malo en su momento, la mala en su momento, y, bueno, pues, ahí empieza la aventura, ¿no? Pero es una historia, como lo digo, melodrama tradicional, es una historia de amor llena y muy bien vestida, con muchos personajes que esperemos sean de su agrado. Muchas gracias a ustedes, es un gusto. Gracias.